La Habana vuelve a ser sede de un encuentro histórico entre representantes de Cuba y Estados Unidos, pero esta vez en una cancha. Sí, por primera vez en 37 años, Cuba le abre las puertas a un equipo de fútbol estadounidense para un partido amistoso de su selección. Iván Taylor se encuentra en La Habana con todos los detalles. Adelante, Iván. Muchísimas gracias. José María Celeste, el fútbol está cobrando terreno en este país donde por muchos años el béisbol o la pelota, como le dicen aquí, pues ha dominado la preferencia del pueblo. Ahora, ¿cuánto en realidad se puede lograr a través de un partido amistoso de fútbol? He ahí lo interesante. Hay euforia en el estadio de fútbol de La Habana. La provoca una práctica del equipo Los Cosmos de Nueva York. Llegaron a Cuba para un juego amistoso con la selección de fútbol nacional, un paso más del acercamiento entre Washington y La Habana. Yo creo que la idea es de abrir puertas, que haya muchos más partidos aquí. Y nosotros hemos podido venir. Giovanni Savarese, el entrenador del equipo, cree que ellos son parte de algo histórico. El deporte une a la gente, el deporte construye puentes en todos lados. Eso mismo parece creer el jugador de baloncesto de Nueva York, Carmelo Anthony. Es un evento histórico. Dice que será un verdadero evento histórico y cree que puede haber una transición. Es un buen comienzo para estos países. El partido de mañana, el primero de un equipo de fútbol estadounidense en jugar en la isla desde 1978, se llevará a cabo en el único estadio oficial de fútbol, el Pedro Marrero. Esperan que esté lleno de capacidad hasta 30.000 espectadores. Pero es interesante escuchar por qué creen que se va a llenar. Pueden pensar que es algo político, pero solamente pienso que si se va a llenar es porque el pueblo de Cuba quiere ver fútbol. Entré en el béisbol y me fui rápido. Estos jóvenes jugadores de una selección juvenil coinciden con esa idea. Para nosotros ver esos jugadores que tanto hemos visto por el televisorio, tenemos la posibilidad de verlos en vivo aquí en personal. Y entre los que verán está el astro Pelé, también exjugador de los Cosmos de Nueva York, que anoche llegó a La Habana para apoyar a su equipo. Y ahora un dato curioso. El costo de la entrada al partido será de dos pesos cubanos, menos de 10 centavos dólar. Ya eso garantiza de que mucho público asistirá. El juego será mañana a las 5 de la tarde, hora del Este. Es todo por mi parte. José, María Celeste, regresamos con ustedes.